Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma. Mi nombre es Nelson. En esta ocasión quiero platicar con ustedes de tres recomendaciones ideales para primavera. Quédate a ver este video. Pero antes de comenzar les traigo un bonus. Una fragancia de Zara que me gusta mucho. Es una fragancia muy buena. Su nombre es Zara 8.0. Una fragancia de verdad deliciosa que brillas con este aroma en primavera. Es un aroma donde tendremos muy presente el melón con menta. Es decir, te recordará como un chiclecito de menta porque trae un tono ambarado. Conforme va secado tendremos hojas de violeta y una nota acuosa que aportará en este tema verde. Un tanto acuático sin llegar a ser nada salado. Tiene un tono ambarado, tiene almizcle, tiene maderas. Es una fragancia bastante, bastante rica. Dicen los que saben se parece a Lacoste Blanc. Es una fragancia que dura entre 4 y 6 horas. Proyecta muy bien una hora. Es una fragancia verde como su botella. Que me gusta mucho usar en primavera y en otoño. Zara 8.0. Mi primer bonus. La segunda opción que les traigo es de la mano de Mont Blanc. Y su nombre es... Mont Blanc Starwalker. Una fragancia icónica de Mont Blanc. Es una fragancia que se habla muchísimo en los grupos de este perfume. Por su duración. Porque realmente dura 2, 3 horas más o menos. Proyecta casi nada. Pero es una fragancia deliciosa. Es una fragancia que disfruto yo mucho usarla en primavera. Es una fragancia que tendremos un tema muy marcado de cítricos en la salida. Tendremos mandarina, tendremos un toque de naranja. Pero que este cítrico se va fusionando rápidamente con una nota de bambú. Para mí es como una madera cuosa. Como una madera que dejamos a la deriva en el agua. Con un toque muy fuerte de cedro y almizcle en la base. Al final es una fragancia muy fácil de usar. Es una fragancia que dura lo que debe de durar. No. Pero mientras dura huele bien. El precio es muy económico. Por ende, te puedes bañar en este perfume. Te puedes sobreaplicar. Puedes gozar este perfume y disfrutarlo realmente. Las notas principales de Mont Blanc Star Walker serán bambú. Con una salida cítrica. Y un fondo de madera hacia el miscle. Es una fragancia deliciosa para primavera. Mi primera opción de Mont Blanc es Mont Blanc Star Walker. La siguiente opción que les traigo es de la mano de Dior. Es una fragancia que me encanta utilizar en primavera. Es una fragancia llamada Dior Homme Sport versión 2017. Es una fragancia que no, no tiene iris. Pero esto uno la hace menos o la hace más mala, por llamarlo de una forma. No, es una fragancia espectacular. Es una fragancia que en la salida sabes que es Dior. Y sabes que tiene calidad. Tiene una salida cítrica cargada de toronja, de naranja, de bergamota. Que conforme se va secando va teniendo un tema floral, aterciopelado, por parte del geranio. Con unos ligeros toques de especias, pimienta sobre todo. Para cerrar en una cama de maderas dulces como el sándalo y el cedro. Es una fragancia espectacular, con una calidad impresionante. Y no porque diga Sport la vamos a utilizar en el gimnasio. O no porque diga Sport la vamos a utilizar solo en verano. Es una fragancia que brillarás con una camisa blanca en un evento formal o informal. Es una fragancia espectacular. Con o sin iris esto es una joya. Dior Homme 2017. Dior Homme Sport, perdón, 2017. Y por último, una de las fragancias que más quiero utilizar en esta primavera. Y sé que la voy a disfrutar. Porque lo probé en otoño y la disfruté muchísimo. Es un perfume que recientemente lo adquirí en mi colección. Es de Kenzo y su nombre es... Kenzo Homme Eau de Toilette Intense. Una fragancia retadora. Poderosa. Esto es un Beast Mode. Proyecta y dura muchísimo. Tendremos una fragancia diferente con muchos cambios. En la salida tendremos una nota de hoja de higo presente casi de principio a fin. Pero va acompañada con ligeros matices especiados de pimienta rosa. Conforme va secando tendremos un tema acuático frutal. Tenemos una nota acuosa que acompaña a la nota herbal y verde del higo. Sumado a una nota de sandía. Pero una sandía envuelta en un tema acuoso. Es como si estuviéramos comiéndonos una sandía dulce recién cortada a la orilla de la playa. Con ese viento que está llegando en tu cara. Un viento que va soplando las hojas verdes de las palmas en el mar. Todo esto que les acabo de comentar va acompañado con sándalo. Con vetiver y con patchouli. Que darán un tema de oscuridad. Un tema maderoso. Un tema herbáceo. Que sumado al higo y a esta nota frutal acuosa hará de este perfume sin duda una joya para utilizar en primavera. Su precio es baratísimo. Vale muchísimo la pena. Pruebala antes de comprarla porque la hoja de higuera pudiera ser algo retadora. Mi última opción para esta primavera es... Kenzo Om o de Toilette Intense. Y bueno, hasta aquí mi video. Como siempre, cada nariz es un mundo y cada quien cuenta como les fue en la feria. Yo les pido que se suscriban a las redes que están apareciendo a lo largo de este video. Y dejen un like. Se suscriban al canal. Ya casi somos mil, faltan muy pocos. Así que con su apoyo llegaremos a este primer logro de este pequeño canal llamado El Arte del Aroma. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.